Hola, ¿cómo están? Les tengo un tip único. Siempre que salgan del salón, hagan su compra y cómprense su gorrito para hacerse su dubi. Siempre que puedas, te compras uno de estos gorritos, de estos así, de estos de esta forma, para que tu cabello se mantenga lacio. Yo me compré este cepillito para tenerlo aquí en el carro y les cuento, miren, de estos cepillos de araña, lo mejor para el pelo postizo son los cepillos de araña, para las que no sepan. Son los cepillitos de estos de araña. Señores, cuando salgan del salón, siempre háganse su dubi. En República Dominicana somos famosas por hacernos nuestro dubi. Entonces, ¿cómo hacer el dubi? Coge el gorrito, ahora vamos a hacernos el dubi. Yo me peino de este lado. Entonces, todo el pelo lo voy a llevar para allá. Ay, Dios mío, se me rompió el cepillo. Y lo acabo de comprar ahora mismo. Ay, Dios mío. Mi dos pesos votado. Mi dos dólares votado. Ay, qué cepillo más malo. Miren lo que es esto, miren, lo acabo de comprar ahora mismo, que lo de esta peor ahora mismo. Ay, no, estas cosas nada más me pasan a mí, de verdad que sí. Qué cepillo más malo. Y yo queriendo haciendo mi tutorial. Yo que quería hacer mi tutorial de cómo hacerse un dubi, señores. Y el cepillo se me rompe, pero no importa. Sabe que el dominicano no pasa trabajo. Como se rompió, vamos a lo así roto. Y vamos a peinar el cabello. Miren, de esta forma. Lo vamos a ir meneando, meneando, hasta que quede así. Hasta que quede así, miren. Miren cómo va. Repito, todo el pelo lo tiras, lo va tirando a un solo lado. Lo va tirando a un solo lado. Que coja la vuelta para un solo lado. Miren. Miren, miren qué fácil. Miren qué fácil. Cuando ya lo tengan agarrado así, meten la mano. Ahí está el dubi. Ahí tenemos el dubi. Ahí tenemos el dubi. Ahí tenemos muy bien. No salga sin su dubi. Y ahora, después de ahí, se puede bañar, hacer lo que usted quiera. Pero miren, no compren esos cepillos. Que eso es la vergüenza. Gaté mi tres pesos en balde. Tú sabes lo que es si el cepillo roto. Pero lo importante era el tutorial del dubi. Así que no olviden, siempre que salgan del salón, hacerse su dubi. Bye, bye. Gracias por ver este video.